Música Antes de que sucediera Nadie habría creído que nuestro mundo estaba siendo vigilado Vigilado atentamente, muy de cerca Y de cerca por seres que superan con creces nuestra inteligencia Nos escudriñaban Como escudriñamos las células al microscopio A ver, a ver, relájate, no seas conspiranoico Ostras No sabemos que quieren Ni de qué son capaces Buscamos a mi madre Estamos llevando a todos a Londres ¿Qué hacemos? Pase lo que pase, somos un equipo ¿Ahora qué? Es el principio del fin Hemos abandonado a Dios y ahora nos castiga Podemos seguir huyendo Ni escondernos O podemos unirnos todos y luchar ¡Ven aquí, pedoce de mierda! ¡Ven aquí, pedoce de mierda! ¡Ven aquí, pedoce de mierda! Gracias por ver el video.